Yo empecé de abajo, siempre de operario, en las plantas Yadrán, embolsando pescado y de ahí pesador y de ahí empecé al rubro del tema de las Bader 200, que fue el tema de las fileteadoras y de ahí he hecho hartas cosas, he estado tunelero, he sido grudo de horquilla, he estado trabajando ¿Qué significa tunelero para que todos entendamos? El tunelero es donde se congela el pescado, donde se congela el filete, el pescado y todo, donde están los túneles, sí, el fuerte del salmón, se quedó visto la última marcha que se hizo y efectivamente, en todas las casas, en familia, siempre hay una o dos o tres personas que están ligadas a la industria, ya sea en plantas de proceso, centros de cultivo o prestadores de salud. ¡Gracias!